jajajajajajaja hola a todos mis padres de tránsito de infa estamos aquí con NOOOOOO Vero es que vamos a hacer hoy Dios, por favor de hacer la misma pregunta, y no se que hay que hacer hoy Entonces hoy venimos con 5 retos imposibles de hacer y si este vídeo, supera, llega a 160.000 likes Eso es normal Eso es, ponlo like, like tío Si llega a más de 80.000 likes Haremos una segunda parte con vuestros retos imposibles en el canal de YouTube Antes de empezar, no sé si os acordáis que hace dos meses enseñé Hace dos meses enseñé la página web de PlayfulBet Que era una página donde mediante apuestas gratis podías conseguir premios para juegos, consolas y mil cosas Y para la gente que me sigue preguntando que cómo consigo tantos puntos que no consiguen nada Tienes consejos muy sencillo El primero es que podéis descargar la aplicación de PlayfulBet y así podéis apostar en cualquier momento La segunda es que si entráis todos los días en la aplicación o la página os dan monedas al día, o sea... Y la tercera es que, pues apostéis con regularidad Con que apostéis poquito a poco y tal y no vengáis abajo sirve Este vídeo en un principio era hacer, o sea, era de verdad hacer retos que eran imposibles de hacer Pero al final ha pasado una cosa y este vídeo ha pasado a ser una broma Así que sí, lo que habéis visto de miniatura es lo que ha pasado Así que vamos con el vídeo Miradle, este huevo tiene un año y a lo mejor se rompe Básicamente pones los dedos así y se supone que así es imposible romperlo Que se vea, que se vea, que se vea El siguiente es una mierda Para mí es el menos divertido, ahora es lo mismo que yo Aquí así, aquí así, está igual Hay que tirar de los dos y que el papel de en medio pues se quede solo Tire de los dos y arranque los dos A ver, a esa velocidad hasta... ¡Que hueva! No, no rompes, a ver Escucha, no puede ser ¡Miru! Mirad lo que se me ha quedado en la mierda de papel Vamos a hacer el reto imposible del T-Rex Para que no lo sepa, los T-Rex cuando se caigan al suelo Se morían, por así decirlo Porque al tener los brazos tan cortitos Al tener los brazos tan cortitos no se podía levantar Obviamente Así que vamos a hacer eso Se va a poner virus con las manos en la espalda Y con esto le voy a hacer en una croqueta Y le voy a tirar al suelo y a ver si es capaz de levantarse así, sin brazos Perdido mis despioses No se cortaría Además las prepotas aquí y ya está, ¿vale? Ya está, dices lo miedo Mira esto de mierda, eh ¡DARISO! 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 ¡VALE! aclaró jajaja 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 vale quedate quédate y virus espérate virus jajaja lo dejo así que bien te lo pasas a ver virus, puedes hacer algo si jajaja levántate jajaja 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 virus mirale ohhhh eh tu es movida voy por mi móvil chicos me estoy viendo vale, el otro día en un restaurante dejé mi móvil sin desbloquear y este sed a ver, mira la cámara este sed se metió a mi instagram y dio likes a fotos de tíos en bola asi que virus no 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 jajajaja jajaja no 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 jajaja no 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 jajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja ha tomado por culo jurame que esto no ha sido una osparaje no lo se me sale ahora Puedo dejarlo como una prank eh Mira este, mira como esta A la vendetta hecha Es que te lo puedo levantar tío Tarifa Dime Un directo de insta Con virus en mi móvil Estamos en directo de instagram A todo esto gente seguidme en insta vale Porque estas cosas a las perdéis 3,2,1 Transmitiendo directo A ver a ver la gente entrando Escucha Está entrando la gente, ahora te enseño Te mato, te lo juro que te mato eh Estamos aquí con virus ¿Qué virus que pasa bro? Es que llega a este momento Llego a este momento Es como si fuera un tronco humano ¿Sabes? Que eres tan lindo Hey chicos una cosa Ir a lista de virus No, 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 no Ir donde los me gustes de virus Donde los me gustes de virus Y decidme a que lado me gustes Ir a los me gustes Que pasa bro Virus ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Voy a salir Mírale que lindo es Mírale que lindo es Ah Ya se como se quiere levantar Te lo juro que no puedo salir Es impotencia Te lo juro que te mato Lo tiene Curo Te mato, te mato Te mato, te mato Cosa menore ¿Qué te? ¡Qué torno! ¡Qué torno! ¿Qué torno? Pero yo lo que eres tonto Te quería aguantar que tiene un año Encima que estás con un tutú